Si estáis de la hermandad en Sejajine, veniros a donde estoy yo a luchar. No luchéis donde el clérigo. Los bichos os siguen, veniros aquí. Leo, ¿estás oyendo? No luches ahí, vete a donde salen los bichos. Aquí. Aquí, donde está este. Aquí, chicos, todos aquí. Aquí, vengan a pelear casillas. Donde salen los bichos, no esperándoles donde salen. Chicos, no los lleves todos para allá, que salen. Y con la no me da tiempo a darle la boca. Dejar, ¿y ese pavo quiere ir con ellos? Venga, vamos. Venga. Venga, rápido. Venga, rápido. Venga, rápido. ¡Gracias!